Quienes aman el turismo de aventura no pueden dejar de visitar el Parque Nacional Sierra de Órganos. Este espacio, por cierto, el más visitado en las pasadas vacaciones de Semana Santa, cuenta con todas las medidas sanitarias al aire libre para fomentar la interacción familiar. El Parque Nacional Sierra de Órganos es el escenario idóneo para los amantes del turismo de aventura, ya que la belleza escénica de sus geoformas, la vegetación, la fauna silvestre y otros atractivos naturales, han logrado captar la atención de mexicanos y ciudadanos de todas partes del mundo. Este lugar, que cuenta con una superficie de más de 1.100 hectáreas, del municipio de Zumbrieta, Zacatecas, busca preservar la estructura y composición del ecosistema del Parque Nacional para asegurar el equilibrio, la continuidad de sus procesos evolutivos y ecológicos y salvaguardar la diversidad biológica y el uso racional de los recursos naturales en beneficio de la sociedad, brindando un espectáculo y la oportunidad única de un turismo diferente. Para empezar, bueno, lo más bonito del parque, digámoslo así, pues es la vista, es el apreciar las formaciones rocosas, es lo más bonito, digamos, es lo principal que ofrecemos. Están también las áreas de campamento, que es donde puedes venir con tu familia, pueden venir a cocinar, hay asadores, hay mesas, bancas, para que puedan disfrutar en familia. También hay senderos dentro del parque para que puedan caminar todavía entre el monte, formaciones rocosas y contamos con servicios de guías también aquí en el lugar para que se lleven un poco más de información. Israel Mijares, vigilante ambiental del Parque Nacional Sierra de Órganos, informó que durante el pasado puente vacacional de Semana Santa, las autoridades registraron una ocupación superior al 90% en este espacio, que cuenta con todas las medidas sanitarias al aire libre para fomentar la interacción familiar. Ok, bueno, como lo mencionas, al principio era en este operativo, pues teníamos la ayuda de Protección Civil, ellos se encargaban de checar temperatura, checar que atrajeran sus cubrebocas, como te menciono, el protocolo, pues siempre presente. Y recordarles siempre que es un área natural protegida, entonces por lo cual hay un reglamento que hay que seguir. Y pues lo más básico, lo que más se menciona aquí en el parque, pues es no extraer leña, no extraer flora, ni fauna viva o muerta, cualquier tipo de flora, lo que encuentres, ahí se queda. Los animalitos, pues hay suerte que la gente los encuentra y los puede observar. El único reglamento es no molestarlos, la caza furtiva está prohibida, extraer cualquier tipo de mineral o material del parque también está prohibido. Este lugar abre sus puertas de lunes a domingo en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para la Red Latinoamericana de Noticias y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Franco Elizondo Márquez.